Cinco, cuatro, tres, dos caramels y bolitas. Seguimos en el parque. En el año 23. Es que ustedes saben muy bien que cada sesión grabamos como cuatro o cinco videos. Porque si no, nos ponemos de acuerdo. No, si grabamos uno y nos vamos a nuestras casas. Sí, no, olvídalo. ¿Cuándo? No, hay que aprovechar, vernos. Que sea productiva la cita. Que sea productivo, exactamente. La cita con el Dr. Morsa. No cualquier cosa. Muy este... Doctor, doctor... No, cualquier Morsa. No, no, cualquier... Doctor Morsa. No soy una Morsa cualquiera. Soy un Dr. Morsa, ¿no? Exacto. Eres Dr. Morsa. Soy el Dr. Morsa. Que juega ajedrez. Que me ha costado muchos años, ¿eh? Es que no te me distrajo. Se distrajo. Se me distrajo. Pues es que también me ponen ahí gente que pasa. Se me distrajo, ¿eh? Se me distrajo. Bueno, ok. Bueno, el Dr. Morsa es para generar una cita con él. Entonces, bueno, pues ya. No vas a hablar con mi secretaria para... ¿Cuál de las tres que tienes? Ese es un problema. Bueno, la cuestión es que, Pontón, traje una pequeña sorpresa para que la vieran. Mira, hay que tener mucho cuidado, amorso, porque aquí ya se está abriendo. Ya va a ir. No se te va a caer el contenido. El contenido de esta bolsa. Entonces, lo voy a hacer con cuidado y lo voy a hacer aquí para que no se raye. Sí, sí, sí. Porque este contenido es fantástico. Son las joyas de la corona, de la reina y del rey. Exacto. Tiene nada más. ¿Qué tenemos aquí? Es el ajedrez del campeonato mundial. ¡Ay, no! Con el que jugó Carlsen. No me estás jugando. No, me estás engañando. No te estoy engañando. Pero te voy... Bueno, te estoy engañando y no te estoy engañando. Sí, lo sabía. Lo sabía. Lo sabía, amorso. Pontón hoy viene muy filósofo. Es que lo conozco. Sí. Conozco su mirada. De engaño. Sí. Es que es el modelo del campeonato mundial. Pero, pero, en un tercio. Sí, es un tercio. Dos, dos, dos. Ya me empezó a decir matemáticas, me marea, yo no entiendo nada. Entonces, le creo todo. Dos tercios. Esa es su estrategia. Es dos tercios del tamaño. No es el tamaño oficial. Ah, ok. Es un poquito más chico. Ok. Sí. A ver, pero platicanos por qué es de... Bueno. O sea, ¿qué tiene? Bueno, la Federación Internacional de Ajedrez un día dijo, ya me cansé del ajedrez que usa la morsa y esas cosas. Está bonito. Y entonces decidió hacer un modelo y contrató a un fulano para que les hiciera un modelo de ajedrez. Que fuera moderno, que fuera clásico. Es el actual. Es el actual con el que se juega en el campeonato mundial. De ahorita. Pero este es dos terceras partes del tamaño real. O sea, el tamaño real es un poquito más grande. Podemos compararlo contra un tamaño real. Ese es tamaño real. Ok, ok. Entonces, este es con el que jugó Carlsen el año pasado. 2022. Ajá, exactamente. ¿Y si jugó el 2022 o ya no quiso? Ah, no, en el 2022. No, ya dijo que ya se fastidió. Que se aburre. Que me aburro, no me interesa, la vida es corta. Y no hay rival para él, ¿no? No hay rival. Pues ve el tamaño con respecto al tamaño real, ¿no? Pero para estudiar es muy bonito. Ahora, déjame decirte. Cuando uno es fifí, cuando uno es fifí, pues uno se compra el de madera. Obvio. Pero hay una versión tamaño oficial. Tamaño chaira, ¿no? Hay una versión tamaño estándar. Fifi. De plástico. Igualito que este, pero de plástico. Este es de madera. Este es de madera. Ah, este es el fifí. Este es el fifí, por eso, claro. ¿Sí? Y como podrás ver, está bien bonito. O sea, la verdad, está muy bien hecho. Los caballos son muy cool. Fíjate, los caballos son muy cool. Se ven padres, ¿no? Se ven raros. Galanes, galanes. Tienen cara de galán. Tienen cara de galán, ¿no? Sí. Entonces, están padres y además tienen peso, cosa que no se puede mostrar aquí, pero se nota que tienen peso las piezas, ¿no? Están así, ¿no? Como Newton lo haría, ¿no? Exacto, tiene, exacto. Sí, tienen peso. Te digo que ya he aprendido algo de... Y detalles. Y detalles. Detallitos. Tiene su fieltro. Sí, están bien tallados. Están bien tallados. El fieltro es negro para las piezas negras y blanco para las piezas. Ah, es que el diablo está en los detalles. Ah, mira. ¿Ah? El diablo está en los detalles. Igual le podrías poner un calcetín. Ah, sí. Saludos. No, está bien, está bien. Hoy Pantan viene. Vengo desatado, ¿eh? Viene con todo. Viene con todo. Sí, cuando me siento un poco mal, digo por una burrada. Bueno, yo creo que hay que poner las piezas y vamos a ver otra partida. ¿Te parece el condón? Me parece bien. Y las vemos con este ajedrez. Sí, mira, la negra. Sí. Está bonita, ¿no? Está bonita. Está bien bonito. El alfil es muy estándar, pero es bonito también. El peoncillo. Ay, güey, casi se me cae. Aquí en México hay un par de tiendas donde pueden conseguir este ajedrez. El tamaño oficial, vamos, barato o barato no es, ¿no? Este que lo compraste te lo regalaron. Este me lo regalaron por cuando me doctore me lo regalaron. Ay, güey. Sí, ¿y este es tu regalo de doctor? Sí, ese fue mi regalo de doctor. Me lo regaló mi hermana, mi hermana, mi hermana. ¿Tu hermana? Mi hermana Cecilia, la mayor. Ándale. Me lo regaló, sí. Y, y, ah, otro detalle. Ah, otro detalle. Oh, porque tengo dos reinas. Ah, hay dos reinas. Ah, eso es de fifí, mega fifí. Eso no es fifí, eso es fifí. No, eso es mega fifí. Tres veces fifí. Sí, sí. Sí, ¿cómo ves, Pondón? No, pues eso está muy cool. Está padre, ¿no? Sí, señor. No, para estudiar. Sí, doctor, perdón. Sí, 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 por favor. No, me recuerdo. Me costó muchos años. Por negoosteos. Sí, o sea, hice una cuenta. ¿Cuántos años hiciste para hacer doctor? Mira, nada más. Hice, no hice, no hice kinder, ¿eh? Ajá. Me lo brinqué. Ah, bueno, porque tienes un IQ de 3,900. Pues por eso me pusieron. Sí. Me hicieron el examen y me dijeron. Pase, pase directo a la universidad. Sí, pero ¿sabes cuál fue la prueba que me hicieron? Yo me acuerdo, me acuerdo, todavía me acuerdo. Estaba un niño al lado mío y estaba yo. ¿En serio? Sí, sí, te lo juro que me acuerdo. Pues cuando, ¿qué tendría? ¿Seis años? ¿Siete? ¿Cuándo entras a la primaria? ¿Seis años? Sí, sí. Bueno, entonces yo iba a entrar a la escuela y entonces me pone una cajita con agujeritos y en una cajita, en un cajoncito ahí. Figuritas. Figuritas que tienes que poner encima. Como de juego de destreza. Y el otro tiene igual y entonces dice, a ver quién lo hace más rápido. Y entonces yo abrí el cajoncito y empecé a poner. Y el otro abría, ponía uno y lo volvió a cerrar. Lo mandaron a kinder y a mí me mandaron a preprimaria. Bueno, pues. Inmediatamente, ¿no? Bueno. No tenía competencia. Pero nada más para que veas. Un año de preprimaria. Seis de primaria, siete. Tres de secundaria, diez. Tres de prepa, trece. Después de la prepa viene la carrera, cinco años de carrera, dieciocho. ¿Qué estudiaste? Física, dieciocho. La maestría, otro año, diecinueve. Y el doctorado, seis. Veinticinco años. Estudiante. Es que te ves bien chavo, ¿eh? No tengo nada que hacer. ¿Y qué sigue, señorita? Posdoctorado. El posdoctorado, sí. No sé si no tienen nada que hacer. Exactamente. O sea, sí, o sea, dije. Bueno, es que te voy a decir. O sea, sí, cualquiera. Es que la culpa es de mi papá. Ajá. Sí, porque él me dijo un día, el futuro está en estudiar. Si no me hubiera dicho eso. Si no me hubiera dicho eso, yo hubiera puesto mi fábrica de chicles y sería millonario. Claro. ¿No? Pero no. Pero me dijo, el futuro es estudiar. Y sigues estudiando. Sí, a ver. A ver. A ver, dile que no a la ampaller. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver ahora. Está bonito, ¿eh? Está bonito, ¿no? Está bonito. Este no es el mejor tablero porque es un poquito más grande. ¿Se acuerdan que el tablero? Pero casi. Casi, un poquito, ¿no? Bueno, más o menos aguanta, ¿verdad? Ahí tú te pones muy exquisito. Sí, me pongo muy exquisito. Pero está igual. Si eres fifí y te dan un ajedrez así, este es un tablero adobo. Sí, fifí de madera. De madera. Yo tengo mi tablero adobo. Sí, pero era muy difícil traerlo para acá. No, yo sé que tienes un tablero de 10 millones de dólares. Exacto, de diamantes. ¿Qué digo? De adamantium. ¿De cómo se llama el de Aguacanda? De Bribranium. Yo no sé qué va a pasar en este video, pero el mundo va a cambiar. Bueno, vamos a ver una partida de Tigran-Petrocian. Te voy a contar una anécdota. Me gustan tus anécdotas. Yo te escucho con atención. Sí, yo estaba en un torneo de ajedrez y iba a hacer la premiación y todavía no llegaban los que premiaban, qué sé yo. Y en el año 99. Y estaba Willy de Winter. Sí, sí, lo conocemos bien. Hasta en mi canal. Estuvimos en el... En su cumpleaños. Exactamente. Y Willy de Winter empezó a decir, voy a hacer una trivia. Y entonces preguntó, díganme nombres de ajedrecistas que sean nombres de animales. Sí, o sea, aquí alguien. Por ejemplo, León. León, ok. Sí, León, ¿no? León es el nombre de animal y es el nombre de una persona también, ¿no? Ah, ya. Entonces alguien dijo Tigran-Morsa, ¿no? Tigran, como tigre. Tigran-Petrocian, ¿no? Ah, claro. Y entonces yo tenía un amigo que ya falleció que se llamaba Luis Baca. Yo dije... ¿Luis Baca? Luis Baca. Me tuvieron que dar mis 50 pesos, ¿te entiendes? Por la trivia, ¿no? Ah, muy bien. Sí, entonces desde ahí, este... Bueno, Tigran-Petrocian fue campeón del mundo en el año 63 y después perdió el campeonato contra Spassky en el 66. No, lo defendió en el 66 y perdió en el 69 contra Spassky. Vamos a una partida contra Pac-Man, contra Ludek Pac-Man, que era... ¿Con Pacquiao? No, Pac-Man. ¿Ya cambiamos de deporte? Pero déjame decirte... O con el... No, Pac-Man, 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 Pac-Man. ¿No? No, Pac-Man. Creo que andamos en otro boleto hoy. Estás en otro onda. Pero te... No estoy drogado, no. 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 No, por ahí no va. Solo me tomé un ibuprofeno. Un ibuprofeno. ¿Eso cuenta? Bueno. ¿De 400 ibuprofeno o 400? Ah, eso no es drogarse. Tranquila, me lo leí un poquito la cabeza. Eso no es drogarse. Drogarse es mucho más allá. Ve a Alberto. Ve a nada más. Ve a nada más. Bueno, pues vamos a ver a Petrosian contra Pac-Man. Pac-Man es un escritor de ajedrez, ya falleció también. Escribió libros de estrategia y de táctica. Y eran muy populares en su momento en los años 60, 70. Fischer dijo... Ah, bueno, y escribió un libro, Pac-Man, que se llamaba Ajedrez y Comunismo. Que era más bien sobre el problema cuando los rusos invaden Checoslovaquia y se muere un culano que se quema, se echa fuego a sí mismo. Ah, sí. Ah, sí, sí. Bueno, de esa época es el libro que se llama Ajedrez y Comunismo. Y Fischer, cuando leyó el libro, después dijo, a Pac-Man no hay que meterlo a la cárcel por sus ideas políticas. Hay que meterlo a la cárcel por sus pésimos libros de ajedrez. Eso decía Fischer. Eso decía Fischer. Bueno, es que tú eres fan de Fischer. Exactamente, también, también. Digo. ¿A quién le creo? ¿A Pac-Man o a Fischer? Claro. No, yo a Morsa. Siempre. Vamos a ver entonces a Tigran-Petrocian contra Pac-Man en Bled, 1961. ¿Cuántos años desde 61, Pontón? Serían dos años, 40, 60. 62. 62 años, sí. Nada más. Bueno, vamos a esta partida. Hay 62 años. Petrocian lleva blancas y Pac-Man lleva negras. Caballo F3. Y este juega C5. Bueno, está bien. G3. Y este saca su caballo. Todo esto es muy común. Este saca el alfil. Y este juega G6. En Roque. Vean cómo. Fíjense cómo empieza a plantear las ideas. Alfil acá. D3. Quizás quiere jugar E4. Este juega D3. Y este juega E4. Bueno, cada quien está poniendo las cosas en su lugar. Muy normal, muy normal. Hay gente que piensa que esta estructura no es muy buena porque impide que el alfil tenga más. Pero eventualmente eso no va a pasar. Es decir, a veces se entrega el peón. A veces se juega así, se avanza, qué sé yo. Así que no está tan mal. No es para quejarse demasiado. Bueno, D3 es E6. Este juega E4. Y este juega caballo G7. Ok. Torre E1. Y este es en roca. Y este ahí todo va bien. Y lo que les decía. Este juega E5. De una vez empiezan los golpes. Perdón, esto está acá. Es que me equivoqué. E5. Le quita esta casilla. Bueno, no se la quita. Pero le empieza a molestar. Este es un peón complicado. Vamos a ver qué juega. Juega peón acá para decir quítate de ahí. Peón por peón. Dama por peón. Y caballo acá. Vean, ahora tiene esta casilla. Tengo esta casilla. El blanco empieza a tener sus chances. Y el negro sí ya sacó sus piezas. Pero no parece haber quedado bien. Algo hizo mal Pac-Man. Seguramente leyó sus propios libros. Y no funcionaba. Yo creo. No se comió la cerecita. Exacto. Entonces juega. Quita la dama. Y este juega caballo acá. Atacando el peón. Y dice. Nada. Caballo acá. Defiende el peón. Pongo un caballo en el centro. Quiero cambiarte caballos. A ver qué vas a inventar a eso. Y Petrocián dice. Me importa tres pepinos lo que pienses. Y le juega al fila acá. Y ataca la dama. Toma. Bueno. Jugó la dama acá. Para seguir defendiendo su peón. Y le juega un caballo acá. Y ojo. De pronto. Vean. Ya tiene actividad. Tiene cosas. Ya hay movimientos. Ya empieza a ver cosas aquí. Medio sucias. Y dice. Bueno. Este juega caballo por. Atacando. Bueno. Ahora. Yo creo que Pac-Man esperaba que le iban a comer aquí. Indirectamente. Pero. Le juega caballo acá. Atacando la reina. Ya gana un tiempo. Si se quita por acá. Peón por caballo. Y vuelvo a atacar. Entonces. ¿Dónde pongo la dama? La dama está atacada. Y decidió jugar. Dama B5. Bueno. Que acá la pregunta es. Bueno. Peón por. Primero cómo. Ok. Fíjense. Como de pronto. Estas dos piezas no han podido salir. Todavía. Y la pieza que no podía salir. Ya está jugando sobre la columna. El blanco tiene mucha ventaja aquí. O sea. Aquí realmente ya. Yo diría que ya tiene. Muchos problemas. Y. Bueno. Y además le amenazan jugar. Está atacando otra vez la dama. Y decide jugar. Peón acá. Para evitar esa jugada. Bueno. Muy bien. Alfil acá. Ataco el caballo. Y este juega alfil acá. Defendiendo el caballo. Que tampoco me convence mucho. Yo hubiera tratado de jugar quizás esta. Pero bueno. Jugó acá. No entiendo muy bien por qué. Pac-Man juega así. Juegan dama. Acá. Ataco el alfil. Y el rey. Vino. Parece que el negro. Sí. Como que raro. Como que está aguantando. Pero parece que está aguantando. Y acá. Petrocián. Le juega. Torre acá. Bueno. Está bien. Muy bien. ¿Qué está pensando Petrocián? Sí. Raro. Raro. Los dos movimientos. Y acá. Pac-Man ni se. O sea. Ni se percató. Le juega a Torre acá atacando el alfil. ¿Ok? Bueno. Pareciera que. 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 Que eso está bien. ¿No? ¿Cómo gana el blanco? ¿Ya va a ganar? Sí. Bueno. Aquí. Petrocián cuando jugó esta. Ajá. Fíjate lo que vio. Es increíble. Lo bien que juegan estos tíos. Le sacrificó la reina. Jaque. Hay que comer. Si no pierdas pieza. Claro. No. Rey por. ¿No? Jaque con el alfil. Sí. No puede regresar. No. Porque está el alfil. Sí. No se lo puede comer, evidentemente. No se lo puede comer. Por. Si juega acá. Tienes este jaque. Ajá. Y te andan matando. Jugo rey acá. Ajá. Ajá. Acá tú pensarías que hay que jugar acá, pero se te escapa. Entonces, Petrocián, esto ya lo había visto en su cabeza. ¿Qué jugada hizo para ganar? ¿Cómo evitas que el rey se venga acá? Tú quieres dar este jaque que eres. Entiendo tu mala actitud siempre, ¿no? Claro. Lo sé. Mucho veneno. Mucho veneno. Pero ¿cómo le quitamos esta casilla? ¿Cómo le quitamos esa casilla? Tienes dos posibles jugadas para quitarle la casilla. Este... Una es esta, ¿no? Ajá. Pero si le quitas esta, ya no puedes dar el jaque. El alfil, ¿no? Ok. ¿El alfil a dónde? Pues aquí mismo, ¿no? Bueno. Ah, no. Acá. Exacto. Aquí. Le quitas esta, le quitas esta. Sí. Amenazas jaque, rey acá y mate. Sí. No hay jugada. Abandono. Pero le hicieron así y... Y ahora, y ahora. Y se quedó con las manos saltadas. ¿Cómo ves? Buena, está buena, está bonita. Bonita partida. Es una de las partidas más famosas de Petrocián, ¿eh? Está buena. Hay muchas partidas ilustrativas así, muy conocidas. Y este es un muy bonito ejemplo de... ¿No estuvieron a Pac-Man? Estudieron a Petrocián. No, Pac-Man era un jugador muy fuerte, ¿eh? O sea, sí. No, no. Era un gran maestro fuerte, ¿no? Pero desde luego que estás jugando contra un excampeón mundial. En ese entonces, en el 61, Petrocián ya era candidato a campeón del mundo. Ya le ganó o le iba a ganar a Vodvinic para ser campeón del mundo. Cosa que no es tampoco cualquier cosa. Cualquier cosa. Muy bien. Bueno, nos vemos en el siguiente video, ¿no? Nos vemos en el siguiente video. Ok. ¿Sí? Sí. Órale. Va. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Bueno, nos vemos en el siguiente video.